Bienvenidos, vamos a realizar la misión de bagre de trofeo de sanguijuela. Para ello tenemos que equipearnos sanguijuela, ya sea en boya o en fondo, yo en este caso lo he hecho todo en fondo, y pescar los tres bagres de trofeo en Cive, Actuve y Thunderbagre, superando el peso mínimo que nos pide. Os dejo la captura, espero que os haya servido y nos vemos en Orilla. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!